A través de un comunicado oficial y con un mensaje contundente, los padres de familia de la institución normal superior Cristo Rey rechazan el regreso a clases de los menores, ya que aseguran, según ellos, no están las condiciones suficientes para que ingresen al colegio. Dado que la institución no cuenta con aulas al aire libre, no cuenta con demarcaciones en las zonas porque ya padres han ido a visitar y han hecho videos de las instalaciones, tampoco hay lavamanos instalados para ofrecer las medidas de bioseguridad. El padre de familia que se dirige a la comunidad asegura que la variante delta que está en Santander pone en riesgo a los menores que sufren de alguna conmorbilidad y pide a la administración distrital mejores condiciones para que se continúe con la virtualidad. Exigimos a la Administración Municipal de Barranca Bermeja, a la Secretaría de Educación Distrital de Barranca Bermeja, entregar y dotar a la institución educativa normal superior Cristo Rey de internet, de todas las tecnologías TIC y conectividad, plataformas para el acceso a la educación virtual y que esta educación virtual se dé por el resto, lo que resta del año 2021 del calendario académico. Los padres de familia esperan ser escuchados por la Secretaría de Educación y que se decida seguir continuando con las clases virtuales para el bien de los menores de edad.